Wilfredo de Jesús Arancibia Espinosa, de 31 años, y Mangel Josué Calderón Calderón, de 25, han sido sentenciados a prisión perpetua por haber sido encontrados culpables de los crímenes de tres policías ocurridos en octubre del 2022 en Esquipulas, departamento de Matagalpa. En la sentencia se declara culpable por el asesinato del suboficial José Eliseo González Sánchez, de 27 años, a Wilfredo Arancibia Espinosa, y por el crimen de la inspectora Ana María Agüete Montenegro, de 39 años, fue sentenciado Mangel Calderón. En la sentencia 027-2023, dictada por el juez Ángel Giancarlos Fernández, también se declara culpable a Wilfredo Arancibia y Mangel Espinosa por el asesinato del suboficial William Javier Alvarado III, de 30 años. Los condenados también deberán descontar un año de encierro en la cárcel por portación ilegal de armas y pagar una multa de 7.057 Córdobas, que equivalen a 100 días del salario mínimo del sector industrial, según la sentencia condenatoria. Mangel Calderón fue capturado en Costa Rica y entregado a Nicaragua por el Organismo de Investigación Judicial. Wilfredo Arancibia fue detenido el 20 de noviembre del 2022 en un autobús que cubre la ruta de Río Blanco-Matagalpa, portando un revólver Taurus calibre 38 especial, con 20 municiones, según la policía. El pasado 30 de octubre del 2022, los policías ultimados se disponían a capturar dentro de un bar a Wilfredo Arancibia, quien era buscado por el crimen de Nery Felipe Orozco Sánchez. Acontecido el 29 de agosto del 2021, en el municipio de Muimui, departamento de Matagalpa. Desde entonces, Arancibia andaba huyendo. En la sentencia, el juez Ángel Giancarlos Fernández explica que ha impuesto la cadena perpetua a los dos sentenciados por solo haber encontrado agravantes en contra de Wilfredo Arancibia y Mangel Calderón. Los agravantes que hace mención el encargado de impartir justicia son el ensañamiento y la alevosía con los que fueron ejecutados los tres crímenes, según las pruebas presentadas en el juicio por el Ministerio Público. Los tres policías caídos en el cumplimiento del deber fueron ascendidos póstumamente al rango inmediato superior. Para Noticias 12, Luisa Centeno.